¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al bloque del tiempo. Vamos a empezar con el pronóstico para hoy. Y en Lima la capital amaneció cubierto y en el mediodía variaría a nubes dispersas. En horas de la tarde estaría nublado y la temperatura mínima sería de 15 grados centígrados. Mientras que Arequipa tendría el cielo despejado durante todo el día, así que arequipeños a cuidarse de la radiación UV. La mínima temperatura sería de 7 grados. Y en el caso de Ica el cielo estaría con nubes dispersas variando a despejado y en la tarde estaría nublado. La máxima de 29 grados y la mínima de 11 grados centígrados. Y hasta la mañana de lunes 23 mucha precaución en la sierra de nuestro país porque habría un incremento de viento y estos podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Además que la sensación de frío durante el día se intensificaría, así que mucha atención en estas ciudades y en esta zona de nuestro país. Y continuamos con el pronóstico del tiempo. Y ahora nos vamos a Piura que tendría el cielo nublado variando a nubes dispersas. En horas de la tarde habrían ráfagas de viento y la mínima temperatura sería de 16 grados centígrados. Mientras que Moquegua tendría el cielo con nubes dispersas variando a despejado, alcanzando 29 grados como máximo y como mínimo 11 grados centígrados. Y Puno tendría el cielo con nubes dispersas variando a nublado parcial en la tarde con una máxima de 18 y una mínima de 6 grados centígrados. Y si usted se encuentra en la sierra y hay incremento de vientos muy fuerte, asegure los techos de su casa, sobre todo si son ligeros, ya sean de calamina y póngase a buen recaudo. Los dejo con el pronóstico del tiempo para otras ciudades. Nos vemos en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!